Ya, ya, una, dos ¿Qué tal mis amigos? Vamos a cantarles algo nuevecito que acabamos de hacer Esto se llama La Fuga Por la fuga del señor Chapo Guzmán Aquí andamos con mis amigos Los Luceros de Culiacán Y mi compa Mayito Entonces esperemos que les guste Dice más o menos así Y échale un poco Si ya saben que me pelo Yo no sé pa' qué me encierran Padezco de claustrofobia Siento como que me entierran Con permisos heladores Prefiero estar en la sierra Los túneles me apasionan Como a cualquier presidiario La presión no está muy buena Tengo que checarla diario Aunque fue un atremimiento Era justo y necesario Yo no puedo estar adentro Porque afuera es un relajo Le falta jale a mi gente Hay escasez de trabajo No puedo darme ese lujo El rating se va pa' abajo Vámonos compa Y arriba la sierra de Bairabaco señores Me agarraron en el baño Por ahí mismo me les fui Dicen que me tardo mucho Esta vez no me medí Es que disfruto bañarme Mis ideas fluyen ahí Compadrito allá nos vemos Seguro va a retumbar La del recodo y tucanes Queda pendiente el lugar En la barda o en el cielo Lo importante es festejar Yo no puedo estar adentro Porque afuera es un relajo Le falta jale a mi gente Hay escasez de trabajo No puedo darme ese lujo El rating se va pa' abajo Ahí quedó La fuga señores y señores Amigos Mario el Cachorro Y los luceros de Culiacán ¡Vámonos!